Jairo Muñoz para las cámaras de Blog Deportivo. Jairo, yo quiero saber cómo te sientes en esta temporada. Me siento súper feliz, súper contento de estar jugando con mi equipo. Y esta temporada está ahí súper bien, varios MVP. Y realmente, ¿cómo te sientes con el apoyo de la Fanaticada al equipo? Primer equipo clasificado. ¿Cómo te digo? La Fanaticada siempre está guay, dándole apoyo, ¿me entiendes? A veces tenemos alta y baja, pero la Fanaticada, gracias a Dios, siempre está guay, dándonos el apoyo. Gracias a Dios, estamos arriba. Cambiando de tema. Jairo, ¿qué tipo de música te gusta? ¿Te gusta el Lambo? No, me gusta la salsa. ¿Te gusta la salsa? Yo me gusta la salsa. ¿Y cuál es tu canción de favorito? ¿Cuál mi artista? Favorito, salsero. Me gusta más Anthony Rubén Blake. ¿Es verdad? ¿Y qué canción favorita? La Flor Pálida, de Mark Antony. ¿Verdad? Me gustan para cantar un chingo. ¿Qué son un chingo? No, sácame de la música, nada más me gusta escuchar. Gracias, Jairo. Sí, un minuto.